En la Biblia parece que hay muchísimos versículos que parecen estar prohibiendo imágenes o estatuas y todos estos versículos yo los leía y yo estaba 100% segura que las imágenes estaban prohibidas por Dios Uno de esos versículos es Éxodo 24 cuando Dios le dice a Moisés No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra Entonces pareciera que está muy claro, ¿verdad? No hacer imágenes de nada de lo que existe en el cielo, nada de lo que está en la tierra y nada de lo que está debajo del agua Pero si nos ponemos a pensar, lógicamente, pues todos tenemos muchas imágenes O sea, tenemos fotografías, los libros de niños están llenos de imágenes de lo que está abajo del mar Los pescaditos, los animales que están en la tierra O sea, como que no seguimos esto al 100% Pero bíblicamente nos podemos dar cuenta que lo que Dios está prohibiendo no son las imágenes y no son las estatuas Lo que él está prohibiendo es que creamos que esas imágenes o estatuas son otros dioses Y lo reemplacemos a él por esos otros dioses Y te voy a decir por qué Porque cinco capítulos después de que se supone que Dios está prohibiendo todo tipo de imágenes Es Dios mismo el que ordena a Moisés que haga unas imágenes de querubines para su templo O sea, de ángeles que están en el cielo Dios no se puede estar contradiciendo O sea, Dios no puede estar pecando contra sí mismo Sería ilógico Después también vemos cuando los israelitas tenían una plaga de víboras que los estaban picando Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce O sea, algo que está aquí en la tierra Pero no solo eso Sino que cuando las personas que habían sido mordidas por una serpiente Miraran, solamente miraran esa serpiente de bronce Iban a ser sanados O sea, ¿cómo van a ser sanados por solo mirar una imagen? Una estatua de una serpiente de bronce Si la estatua no tiene ningún poder alguno ¿Verdad? Ok, Dios está obrando su poder por medio de una estatua Dios puede obrar su poder en lo que él quiera Por medio de una persona, por medio de un objeto Por medio de una estatua, por medio de una imagen De lo que él quiera Pero bueno, ese es otro tema que es de las reliquias Después también vemos que Salomón llena el templo de un montón de imágenes O sea, pone animales, pone palmeras O sea, imágenes de lo que está en la tierra Y pone querubines O sea, imágenes de lo que está en el cielo Y a Dios no le molestó para nada esto Al contrario, le agradó y llenó el templo con su presencia O sea, yo creo que en este momento hubiera sido la oportunidad perfecta Para que Dios hubiera destruido el templo con un rayo y con lumbre Y de una vez a Salomón por haber pecado tanto Pero no, lo que Dios hizo fue llenar el templo con su presencia O sea, le encantó Estaban pidiendo por un Dios Y ellos fundieron todo el oro y todas las cosas que tenían Y resultó salir un becerro de oro Pero lo que ellos querían era construir un Dios O sea, esa era la intención Construir un Dios Ahora, muchas personas citan la Biblia para decir Que idolatría es reemplazar a Dios con cualquier cosa O sea, una persona, el trabajo, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios Ya es idolatría Por ende, las imágenes y estatuas de la Iglesia Católica También aplican como idolatría porque están reemplazando a Dios ¿No? Pero en mi opinión personal El dinero, los lujos Estar obsesionado con el trabajo, con una persona Te roba más el lugar de Dios en tu vida Que una estatua o una imagen de la Iglesia Católica Y te voy a decir por qué Difícilmente pensamos en Dios cuando vemos lujos Cuando vemos una película de acción Cuando vemos un carro lujoso Cuando tenemos dinero Difícilmente pensamos en Dios Pero ¿Qué pasa cuando un católico ve una estatua o ve una imagen? Se acuerda de Dios Se pone a orar, se persina, se inca A lo mejor se empieza a arrepentir de un pecado que cometió O sea, realmente si queremos deshacernos y romper y destruir Todo lo que le roba el lugar a Dios Yo creo que deberíamos empezar con el dinero Los lujos, la televisión esa que tenemos en la pared ahí Que no nos deja pensar Todo lo que nos distrae de pensar en Dios Y muchísimas otras cosas más que deberíamos estar destruyendo y rompiendo Antes que estar destruyendo y rompiendo los templos Y las imágenes de la iglesia católica Como que eso no tiene sentido Pero bueno, yo sé que ese es un tema muy controversial Así que déjame saber qué es lo que piensas en los comentarios Suscríbete al canal Y si te gustó, compártelo y dale like Nos vemos en el siguiente video Bye